Con sabor a Ecuador y su música, Lizmeli. Con nuestros barrios del sur. Música, música, música. ¡Oh! Eres una linda chica de este bonito lugar. Eres una linda flor de este bonito jardín. ¿Cómo puedo yo hacer para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Bailadito, bailadito, yo voy a eso. ¡Qué sabor, Lizmeli! Pica flor de la quebrada, llévate mi cantita. Pica flotera, quebrada, llévate mi cantita. Dale en sus propias manos que la lea con atención. Dale en sus propias manos que la lea con atención. Ecuador y su música. Y continuamos haciendo bailar a toda nuestra gente linda. Darán de muchachitos cuando vean. Ya está chismadito, pero que bailes, que bailes. ¡Eso! Y un cariño grande, para mi gente linda de San Ramón Blanco. ¡Manchero! ¡Para que lo vuelve! ¡Sabroso! 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 Una linda cadenita yo te voy a regalar. Y esa linda medalina va a darte en mi corazón. Para que nunca te olvides, siempre te acuerdes de mí. Para que nunca te olvides, siempre te acuerdes de mí. ¡Ay, cariñito! ¡Eres tu música de Ecuador! ¡Please, maybe! Picaplote la quebrada, llévate mi cantita. Picaplote la quebrada, llévate mi cantita. Dale en sus propias manos que la lea con atención. Dale en sus propias manos que la lea con atención. ¡Oye! ¡Qué asusta, Curi! ¡Vamos por nuestros barrios queridos! ¡Haciendo bailar! ¡Vamos por nuestros barrios queridos! ¡Vamos por nuestra hija! ¡Vamos por nuestro barrio! ¡Vamos por nuestra hija! ¡Vamos por nuestra hija! la nieva de mi capitán, pica flor de la quebrada, nieva de mi capitán, dale en sus propias manos que la lea con atención, dale en sus propias manos que la lea con atención. Y ahora sí, nos vamos con sabrosura, sentimiento. Eso, eso, dándose la vueltita, dándose la vueltita. Música, música, música.